encantado Luis Miguel un placer Manuel, un placer un mutuo que agradable poderte ver en persona porque para ir avisando a la gente que se está conectando que ahora mismo hay 15 personas y acabamos de empezar en la prueba que hacemos previa pues no lo estaba viendo y encima que el tema es delicado incluso para los dos personalmente pues me apetecía mucho poderte ver como he tenido problemas técnicos en las últimas esas pues ahora estoy muy contento de poder hablar esto directamente, bueno hago una pequeña presentación y empezamos a hablar antes que nada agradecerte las horas porque claro yo pongo esto a las 10 porque la gente se está yendo a la cama, está ya después de cenar y eso y aquí en Canarias son las 9 y tenemos esta ventaja de eso así que agradecerte el esfuerzo que haces que hacen todos también al final del día por estar aquí compartiendo este rato el tema de hoy y el directo de hoy lo considero especial por mi parte y también entiendo por la parte de Luis Miguel porque vamos a hablar de de vivencias personales que en principio ya han quedado en el pasado pero que seguramente en el momento que las vivimos no fueron fueron agradables porque estábamos allí pero empezamos a ver cosas ¿no? y es el tema de la terapia gestal Luis Miguel Real es psicólogo y yo lo conocí básicamente por este tema aunque luego ha ya avanzado y crecido como dentro de la profesión para ser incluso un referente para para muchos así que felicidades por el curro entonces yo quería aprovecharte ya que tienes la capacidad de hablar de este tema abiertamente porque desde mi punto de vista y de mi experiencia personal considero que la terapia gestal tiene bastantes riesgos sobre todo cuando cuando ya te metes bien dentro ¿no? entonces debido a que los dos tenemos este amplio conocimiento pues vamos a hablar del tema yo quería introducir algo que no sabe la mayoría de la gente de culto o la gente que me conoce culto formación existe porque yo desde los 22 hasta los 32 años estuve en un grupo gestáltico de aquí de Tenerife llamado culto formación culto formación culto formación no bio gestal se llamaba entonces mezclaron lo que es la gesta y como la gesta se quedaba corta pues le pusieron el nombre de bioenergética esta esta mezcla la creó un psiquiatra que actualmente está en prisión por por abusos sexuales a a una de sus pacientes y y en parte esta historia que acabo de decir de los abusos sexuales dentro de de esa consulta de psicólogo y algunas cosas que yo vi relacionadas fueron las que me hicieron a mí abrir los ojos sobre que aquí algo está pasando llevo 10 años aquí metido y esto no es exactamente lo que me han dicho que es y esto es una cosa muy extraña al tiempo tampoco vi yo mejoras en mi persona sino un enredo mental importante el cual tenía que desenredar y un autoconcepto bastante bastante ya metido en muchas cosas entonces quería yo compartir esto con ustedes para tener esta charla cercana entonces a partir de ahí empecé a investigar si las gestas tenían funcionamiento sectario expuesto como me lo parecía y con el tiempo con el tiempo apareció después de yo colaborar con varias asociaciones de víctimas de los grupos sectarios y tal pues decidí lanzarme a la formación en este tema y por eso apareció culto formación pues básicamente porque yo estuve con una experiencia dentro de un grupo gestático entonces Luis Miguel pues ya yo me presenté si quieres haz tú la presentación que te consideres tú y ya empezamos a hablar del tema bueno pues sí me llamo Luis Miguel Real soy psicólogo especialista en adicciones hice la formación en terapia gestal pues ya hace bastantes años cuando terminé en 2015 puede ser ahora me acuerdo exactamente pero bueno hice también esos tres años de formación después cuando pues me hice autónomo empecé a trabajar me hice con mis andaduras como psicólogo me puse a poner en práctica muchas de las cosas que había aprendido en esa formación en terapia gestal y me empecé a dar cuenta por un lado de que lo que yo estaba utilizando de la gestal no terminaba de ayudar realmente a las personas que venían a mí en terapia y por otro lado también empecé a hacerme a la idea de que a mí tampoco me había ayudado porque esa cosa tan especial de la terapia gestal es que te la vende como una formación profesional pero también te la venden como un proceso personal de terapia es más en mi promoción en mi grupo de gestal más de la mitad de la gente no eran psicólogos ni tenían intención de aplicar todo eso de manera profesional era gente que estaba ahí por un curso de desarrollo personal de tres años lo que les dice bastante ya de la gestal dice ya bastante del tipo de personas que uno se encuentra ahí bueno la cuestión es que también pasen un proceso ¿no? es bastante complicada la disonancia cognitiva por la que uno pasa después de haber invertido tanto tiempo dinero esfuerzo emocional tal en algo ¿vale? y después admitirse a uno mismo que oye pues igual esto que me han contado no es verdad o no es tan útil como me habían contado o a lo mejor me han introducido unas cuantas ideas bastante tóxicas sobre la salud mental sobre el comportamiento humano y eso es duro de admitir eso es duro de admitir de nuevo cuando hemos hecho una inversión de dinero de tiempo de esfuerzo emocional de esfuerzo también tal pues es psicológicamente doloroso admitir que aquello podría estar mal podría ser negativo podría pues no ser tan guay como nos lo habían pintado en un primer momento totalmente parece que que hemos vivido más o menos lo mismo entonces tú a ver yo tengo varias preguntas que hacerte y eso pero vamos hablando un poco en abierto ¿no? tú decidiste llamar a esto a esta charla psicólogo habla del lado oscuro del lado oscuro de la gesta realmente la hora que vamos a estar que espero que lleguemos a la hora va a ser exactamente de eso del lado oscuro de la gesta ¿qué me dices por eso? ¿por qué elegiste este título Miguel? porque hablando claro a ver al final la terapia gestal es una pseudoterapia y cuando digo pseudoterapia me refiero a que no hay ninguna evidencia científica sobre su eficacia ¿no? y cuando hablamos de pues es una de las pseudoterapias hay muchas pseudoterapias muy populares ¿no? pero definitivamente la terapia gestal es una de las pseudoterapias más populares no solamente populares entre la gente en las redes sociales y todo eso sino también institucionalmente es probablemente la pseudoterapia más institucionalizada en España al menos además del psicoanálisis ¿no? cuando digo institucionalizada me refiero a que tú vas a un colegio oficial de psicólogos y hay muchísima gente haciendo gestal y te ofrecen cursos de gestal vas a cualquier facultad de psicología y es extremadamente fácil encontrar tanto a profesores que son terapeutas gestálticos como que haya asignaturas casi enteramente basadas en terapia gestal y tal entonces cuando algo está tan institucionalizado cuando figuras instituciones de autoridad como los colegios oficiales de psicólogos las facultades las universidades promueven la gestal se lucran con la gestal cómo sospechar cómo pensar mal por eso me gusta hablar del lado oscuro porque la mayoría de la gente se cree que la terapia gestal es un tipo de terapia pues totalmente legítima y que tiene evidencia y todo eso hablando un poco de esto vamos a hablar del lado oscuro yo me voy a meter en terreno una de las cosas que sentía yo y que sentieron muchos de mis compañeros aunque no lo dijeran y si hay alguno por aquí escuchando pues bienvenido sea es el miedo al terapeuta por ejemplo yo no sé si tú llegaste a ver eso el miedo al terapeuta o a los terapeutas al fin y al cabo consiguen durante bastante tiempo tener un estatus un estatus un rol muy 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 concreto no sé si tú lo viviste así pero eran copias de copias de una forma de tratar al cliente o en este caso al paciente que encima tenía una ruta directa lo que tú acabas de decir de allí había gente que no iba que estaba haciendo una formación pero que no se iban a dedicar a eso claro taxistas camareros enfermeros x músicos acaban haciendo una formación porque forma parte lo de la formación parece entre comillas una formación porque forma parte del proceso terapéutico final ¿no? como en la formación vas a llegar a comprenderlo todo y es el tema más profundo y ahí es cuando te das cuenta no sé cómo eran tus encuentros tus retiros o lo que fuera que practicara el poder que tienen terapeutas sobre el paciente cosa que asusta bastante cuando estamos hablando de psicología ¿sabes? ¿tú qué dices? claro totalmente a ver en grupos gestáticos en formación en gestal en varios grupos por los que pasé veía constantemente este patrón del gurú ¿no? de la figura casi mesiánica del facilitador o terapeuta gestal que básicamente en cualquier momento puede compartir lo primero que le venga a la cabeza la primera observación que le venga cosas súper anecdóticas ¿no? ocurrencias y tomarlas como si fuesen de verdad la verdad ¿no? claro desde esa figura de autoridad de por ejemplo empezar a hacer observaciones como ah has cruzado las piernas esto debe significar no sé qué no sé cuánto o pues si eso te pasó es que eras un llorica y tu madre no sé qué no sé cuánto ¿no? entonces en terapia gestal en diferentes grupos vi muy a menudo todo tipo de intervenciones que al final buscaban mucho controlar a la persona controlar al paciente ¿no? al usuario y en el momento en que la persona mostraba desacuerdo con aquella interpretación aquella historia poética simbólica psicoanalítica que le contaste en el momento en que mostraba desacuerdo le soltaban la típica historia de ah es que estás poniendo resistencia es que estás poniendo resistencia al proceso muy mal muy mal claro al final te van haciendo todo este gaslighting todo este proceso de manipulación en que al final tú crees que si tú no estás totalmente de acuerdo con las interpretaciones ultrasubjetivas del terapeuta es que tú estás loco o loca es que tú estás poniendo resistencia es que tú no te estás abriendo de corazón al proceso con eso generando culpabilidad en la persona de oye si no estás de acuerdo con las cosas que digo es que tú no te estás enterando de nada o no quieres enterarte y estás dejando tus traumas ocultos y tu subconsciente y bueno ahí ya la interpretación súper imaginativa que se le ocurría al terapeuta para explicar que no estuvieses de acuerdo con lo que te contaban sí y con esto se prolongan se prolongan los años con este tipo de de enfoques ¿no? se prolongan se prolongan los problemas todos son problemas todos absolutamente eran problemas voy a poner a poner una anécdota y advierto de una cosa para las personas que vayan a ver este vídeo o estén o estén ya en él es bastante probable que tanto tú como yo en este vídeo y en otras intervenciones tengamos detractores in situ ahora mismo es decir en el momento personas que defienden la gesta la gesta a capa y espada pero la defienden de que cuando ¿por qué hay que defender a la gesta? es decir porque hay personas que nos que la atacamos es decir simplemente estamos criticando y hablando desde una experiencia personal en el caso 23.000 euros que me dejé 11 años de mi vida y salud emocional y mental y la sensación de que de que de que todo se cronificó de que he sido engañado de que ahora tengo más problemas porque a 10 años después o 12 yo no puedo evitar pensar cuando veo a una persona el tipo de carácter que es o el tipo de eneatipo que es y eso a mí me llama mucho la atención o de vez en cuando de vez en cuando acudo a mi cabeza se va y acude a ciertos tips que dijeron allí dentro en plan pues no lo voy a contar aquí pero que sí que se quedan muy muy grabados ¿no? entonces si alguien está viendo este vídeo con inquietud de un poco de la crítica de a ver qué dicen estos y tal pues yo lo que les invito es que escuchen a dos personas que se vieron afectadas por esta terapia no dos psicólogos que van a atacarla es decir hemos decidido abrir un poquitito el el la cortina de lo que de lo que pasa ahí ¿no? también bueno en mi experiencia muchas de las personas que enseguida se ponen a decir es que son mentirosos es que lo siento pero solamente están mostrando su propio fanatismo y que están confirmando nuestras palabras mostrando que han perdido gran parte de su capacidad de pensamiento crítico y escepticismo que se están tragando con patatas las cosas que les han contado antes y entonces reaccionan de manera súper hostil a cualquiera que les quiera ofrecer una perspectiva diferente ¿por qué te sientes personalmente atacado o atacada cuando otras personas hablan de la imperfección de una terapia y que de nuevo no hay evidencia científica y si hay evidencia científica por favor mostrárnosla nos la enviáis ¿vale? para que podamos verla porque es como si nos mostres un unicornio no sé llevo muchos años buscan un unicornio llevo también muchos años buscando evidencia científica sobre la gesta y nadie la ha encontrado todavía aquí mi opinión es que es imposible debido a que la gesta hasta donde yo la conozco es un sistema muy abierto entonces ¿cómo tú vas a lograr una evidencia científica cuando una gesta en Galicia tiene constelaciones familiares y otra en Valencia tiene reiki o reiki no? sí se puede mezclar perfectamente y en otro lado tiene hiperventilaciones y en el otro lado han decidido juntarlo con el tantra ¿no? y en otro lado como en el caso nuestro con el uso de ketamina y otras drogas ¿no? entonces ¿qué es la gestal? es lo que yo me pregunto tú dices es una pseudoterapia entonces yo te voy a nombrar algunas de las que este grupo en concreto de gestal que estaba avalado por la asociación de gestal y todo este tema estaban es decir una persona que pasa por esa terapia tiene que mirar su carácter desde la bioenergética y ver su problema desde la bioenergética desde el psicoanálisis desde el eneagrama desde el tantra desde el budismo desde son todos los enfoques juntos y una formación que dura tres años en la que al final dices tú he pasado un buen rato porque porque ahora que y lo que tú decías luego cuando empiezas a ponerla en práctica o o te vuelves de estos psicólogos gestal que están muy metidos y que eso o te empiezan a sentir mal pienso bien claro claro además una cosa curiosa de la gestal es que ni siquiera los propios terapistas gestálticos son capaces de explicar en qué porras consiste la terapia de gestal porque al final es un batiburrillo de muchas cosas diferentes como tú has dicho que si el budismo hacen por un lado que si la kundalini el eneagrama por otro las constelaciones familiares un poco de bioenergética bioneuromoción reiki etcétera etcétera al final es un mezclar un montón de cosas también muchísimo psicoanálisis porque al final lo central de la gestal es simplemente psicoanálisis cambiando cuatro palabras diciendo no no es que vivimos en el presente y vivir en el aquí ahora ya pero a cada palabra que dice la otra la persona le estás diciendo que en qué te recuerda eso a tu infancia a tus padres a tu madre a tu padre tal todo se lleva a los padres a la madre todo lo estás llevando al pasado todo lo estás llevando a buscarle traumas ocultos a la persona para explicar sus comportamientos o su sufrimiento del presente claro y mucha gente dirá y eso no es la psicología es decir porque claro la psicología popular llega a puntos en los que la gente piensa por ejemplo una paciente me vino hace mucho tiempo dice no me gusta tu método porque no salgo revuelta y yo digo ¿entiendes lo que te digo? no salgo revuelta y digo es que la psicología no tiene por qué ser agresiva no tienes por qué ir a tu niñez no tienes por qué ir a esto no tienes que ir a lo otro entonces como tú dices que ciertos métodos estén institucionalizados y que estén dentro de las creencias populares de lo que es la psicología ayuda a que la gente se vea identificada con esos procesos también me encanta que nombres esto Manuel porque uno de los peligros uno de los puntos de venta de la terapia Gestalt es que es muy profunda ¿por qué dicen que es muy profunda? porque van a hacerte llorar o van a que expreses tus emociones de manera súper intensa haciendo catarsis cuando al final por ejemplo para problemas de ira está demostrado científicamente que hacer catarsis es decir que pedirte que empieces a expresar tu ira pegando golpes y gritando eso promueve incentiva refuerza las conductas agresivas luego cuando tengas que expresarte enfadado a otras personas pero uno de los puntos de venta de la Gestalt es como se diferencian el resto de terapias no es que la terapia cognitivo-conductal es muy superficial es que no van a lo profundo al centro de la persona y nosotros sí que vamos a lo profundo porque lloras te emocionas y si no te emocionas si no lloras si no sales llorando una sesión ya te empiezan a contar lo de estás poniendo resistencia para ellos la señal de éxito es que llores y que llores mucho porque eso significa que han tocado en algún punto del fondo y luego hay gente que cuando ha tenido la mala suerte de que cuando han buscado psicólogos se han encontrado primero con psicólogos de este tipo luego se han hecho una idea esa idea sobre la salud mental sobre la psicología que al psicólogo se va para ir ahí a saco a saco a hablar de la infancia y encontrar traumas cosas que hayan dolido y hablar de ellas hasta que bueno y que duele que duele como he salido removida claro si salimos llorando de una sesión salimos muy removidos emocionalmente de una sesión después de desahogarnos mucho hablando de algo que nos pasó hace 20 años que a lo mejor ya no nos afecta probablemente ya no nos afecta pero como el terapeuta nos está presionando para que lo busquemos después de de toda esa explosión de llorera claro que viene nos sentimos súper calmados súper relajados en comparación con ese estado de tanta activación emocional que nos han fomentado entonces luego claro que bien me he sentido después de las sesiones que me he desahogado un montón pero es que a lo mejor lo que ha pasado lo que está pasando si sigues repitiendo ese proceso es que te retraumatizas porque te están obligando a sacar un evento de tu pasado que en realidad no te ha causado ningún trauma fue simplemente algo emocionalmente intenso pero el 90% de la gente se repone después de situaciones entre comillas traumáticas el 90% de la gente se recompone y aprende a vivir con ello pero claro si tú por ejemplo ahora tienes problemas con tu pareja o un problema de ansiedad y vas a un terapeuta de estos en lugar de identificar las causas de tus problemas en el presente en tus patrones de conducta del presente en tu contexto del presente te obligan vamos a buscar cosas del pasado que podrían explicar que ahora tengas y claro pues la persona va a buscar lo más doloroso es que me hicieron bullying es que mi padre un día me pegó es que o mis padres se divorciaron o esta pareja que fue muy doloroso muy dolorosa la ruptura y tal y a lo mejor eso no tiene absolutamente nada que ver con el problema que tienes ahora sí, sí totalmente y aparte que luego esa es la parte pues del psicoanálisis por decirlo de alguna forma ¿no? vale pues imagínense ustedes para para ponerlos un poco en contexto que que un problema se puede mirar desde diferentes prismas porque no es lo mismo verlo desde el psicoanálisis que luego ir a un retiro y que te hablen de budismo y de cómo sanar el chakra base con no sé qué con no sé cuánto ¿no? y que luego en mi caso sí que consumimos mucho enneagrama y claro el problema en el enneagrama imagínate tengo un problema de ansiedad vale pues el psicoanálisis desde el psicoanálisis me van a desde la parte estática del psicoanálisis de la parte sí exacto del psicoanálisis de la gesta el que me lío te van a animar a que vayas a eventos traumáticos desde tu niña bueno tienes ansiedad tengo ansiedad el mismo problema ¿no? desde el enneagrama te van a animar que viene desde la tradición del cuarto camino Gurdjieff y toda esta gente te van a animar a que vean que tu enneatipo tu carácter está dañado en tal número que tienes que ir a otro número y dices tú y entonces mi problema una de las máximas de este grupo en el que yo reconozco que yo conozco era si tú tienes un problema vas por un problema pero sales con 10 el trabajo esté bien hecho y otra frase otra frase lapidante es la responsabilidad siempre es del paciente siempre la responsabilidad es del paciente entonces eso va colocando en un estatus tanto al paciente al cliente y tal de mucha presión de mucha culpa y que luego ellos tienen las técnicas adecuadas para que tú expreses toda esa emocionalidad y tal entonces para terminar un poco con esto con esta parte que puede ser un poco caótica cosas como la depresión por ejemplo están tal vez bien vistas incluso dentro de la gesta puesto que estás llegando a lo más profundo de tu ser y como estamos hablando del lado oscuro de la gestal siento decirle a las personas que tratan este tema que la terapia gestal genera depresión y genera ansiedad por sí misma y si no cuanto menos crisis de identidad y también crisis relacionales en mi grupo en mi grupo en este grupo pocos quedaron en relación de pareja pues por muchas por muchas cosas una porque porque empiezan a cuestionarte todos tus vínculos y otros porque te están llevando a un terreno en el que hay una élite de conocimiento una élite emocional y un vínculo profundo con todos los demás que tú no vas a encontrar en tu día a día porque no hay tiempo porque no hay espacio para eso totalmente es es una dinámica que se encuentra presente en muchas sectas en muchos grupos coercitivos también esta de ir aislando a la persona o ir culpando de sus males a todas las personas que hay alrededor y que al final la persona vaya creyendo que ese grupo es el único espacio de confianza que tiene no solamente observé cómo esto también le pasaba a algunas personas de mi propio grupo a mí mismo también sino también a muchas otras personas con las que me he cruzado a lo largo de estos años después de hablar abiertamente sobre los peligros de la gesta madres padres gente que me escribe dándome mi novio mi hijo tal se han metido en un grupo de gestal ya no quieren hablar con nosotros dicen que les hemos amargado la infancia o algo así dicen que les hemos traumado que somos lo peor ya no quieren hablarnos han dejado de ir con sus amigos quiere dejar la pareja y no hace más que acumular y acumular y acumular talleres y talleres y talleres de gestal ahora se quiere meter a otro grupo de gestal integrativa y ahora luego a otro de gestal bioenergética con no sé cuántos al final la persona o muchas otras personas se acostumbran se enganchan a esas dinámicas de tanta intensidad emocional dentro de los grupos de gestal y empiezan a bueno volverse en contra del resto de personas de su vida porque empiezan a verlas como el enemigo y ahora no los únicos que me entienden son esos que lloran ahí conmigo en el círculo sí sí otro fenómeno que pasa que creo que es bueno de indicar es que algunos grupos gestal funcionan por niveles ¿no? entonces habrá gente que haya pasado por la gestal y no haya tenido ningún tipo de daño o por un grupo pues yo pasé por allí bien mi terapeuta es gestal me gustó esto y lo otro la gestal no es peligrosa te dicen la gestal es una terapia y claro el tema de si esta terapia es peligrosa dañina o no es profundizando en la situación y viendo aquellas personas que como tú bien has dicho se les ha generado dependencia han cambiado su personalidad de una forma radical pero siguen dentro es decir a mí me parece muy bien que una persona después de salir de un proceso terapéutico cambie ¿no? es lo esperable a veces ¿no? que cambia un poquito las cosas y tal pero ha cambiado mucho pero sigue dependiendo de ese entorno y la gestal la gestal o otra es la puerta de entrada a un proceso personal que podría no tener fin nunca porque 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 es donde empiezas tú a yo que sé voy por un problema de pareja y empiezo a entender mi problema pero lo estás entendiendo desde una perspectiva que no es conclusa entonces cuando una persona está tan enredada y es dependiente de un grupo tú que trabajas en adicciones y tal eso se llama grupo dependencia y dentro de los de los fenómenos sectarios esto se llamaría se llamaría psicogrupo un grupo psicológico donde se trata todo esto y es bastante frecuente ver que una persona no sale de la gesta es muy frecuente si sale deja eso como un elemento aislado en su vida el cual no tuvo mucha importancia o no le da el peso que tal porque a lo mejor no tuvo tal experiencia o sale tan profundamente dañada avergonzada confusa que no es capaz de o sea lo quiere meter en el cajón y aparte a lo mejor ha visto cosas y tal entonces hay diferentes personas que han vivido las extra y nosotros yo por lo menos no sería capaz de debatir con una persona que ha consumido las gestales en superficialidad porque es que no es decir yo fui a un taller bien me sirvió para mi proceso personal y tal y yo sí pero es que las gestales hay que mirarlas dentro de cómo son las terapeutas los terapeutas siguen siendo pacientes de aquel terapeuta el terapeuta gestal es el eterno paciente ¿no? por decirlo así yo sé personas personas de bueno de mi grupo de gestal que hoy siguen teniendo terapia semana aloca dos semanas con los facilitadores con los formadores de gestal y eso son pues que siete ocho nueve años esto es una barbaridad otra cosa que promueve mucho en gestal igual que en psicoanálisis ¿no? en la mayoría de pseudoterapias es la terapia infinita la terapia eterna el proceso personal de desarrollo personal eterno de tienes que ir a terapia toda la vida porque siempre va a haber capas de la cebolla más capas de la cebolla que puedes que puedes quitar y hasta el infinito hasta el infinito y si puedes ir a más grupos ve a más grupos y si puedes leerte más libros léete más libros y si puedes irte a hacer el chat en el extranjero puedes ir a este a este otro nivel ochenta de desarrollo personal ve y claro antes comentaba el peligro de muchas personas de aislarse y meterse solamente en su grupo de gestal y luego está el que van saltando de un grupo a otro de un grupo a otro durante el resto de su vida y luego se dan cuenta de manera súper dolorosa que es que no han mejorado que a lo mejor vinieron primero buscando solución para un problema de ansiedad que dentro de las cosas dentro de todos los problemas psicológicos es del grupo de problemas psicológicos más estudiados más simples de solucionar para los que tenemos más protocolos y técnicas súper efectivas pues para un simple entre comillas problema de ansiedad ha estado diez o quince años saltando de terapia en terapia y se da cuenta de que hostia es que sigo teniendo ataques de pánico sí, sí, sí de que me has servido tanto dinero tanto tiempo en terapias y tal si es que no he mejorado nada sí y lo peor es que de ser conscientes de eso si siguen en el grupo el grupo les da como cierta píldora o van a otro a otro retiro para solucionar ese 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 malestar ¿no? van a otro retiro porque es lo que conocen como liberador sanador etcétera y genera un nivel de emocionalidad tal que luego a lo mejor son resistentes a otro tipo de terapias porque no le genera esa esa sensación de liberación o de profundidad intelectual que en el fondo después de haber estudiado 11 años y tú 7 eras 6 fue hace claro creo que terminé la formación en Gestalt en 2015 creo que fue ese año igual fue en 2016 no pero ¿cuánto tiempo estuviste? 3 3 años ah claro los 3 años de la formación en Gestalt y luego pues unos añitos más que estuve pues dando vueltas por otras organizaciones sacándome las formaciones relacionadas y luego pues ya empezando a trabajar la pregunta pero en total a lo mejor 5, 6, 7 años que estuve en total jugueteando con esas cosas sí, sí es bastante frecuente un poco para para abrir un poco porque la gente dice ¿qué es la Gestalt? ¿qué es la Gestalt? bueno mi caso personal vale lo pongo así un poco así imagínense un chaval de 22 años que acude a un psicólogo de su ciudad y que a lo largo del tiempo acaba en terapias grupales y por lo que fuera acaba desnudo en talleres físicamente se va enterando de muchas cosas se trata la sexualidad de una forma muy abierta muy explícita y todo este tema y que cuando ya todo acaba siente una sensación de de enfado y de vacío enorme todo el grupo o todas las personas del grupo te señalan como el raro que te fuiste y que empiezas a criticar porque has criticado porque estás criticando algo que a ellos les funciona pero que no al final no pueden pues no salen de ahí ¿no? y te viene de golpe todo lo que todo lo que habías vivido a los 22 años te viene todo de golpe y dices tú bueno y entonces pasó que en esa época estaba de moda el mindfulness ¿no? cuando estaba empezando el mindfulness pues yo fui a un taller de mindfulness y nos hicieron centrar la atención en un punto y toda la historia de que se formó a través del mindfulness ¿no? y yo veía que eso era súper simple súper simple pues en un taller de mindfulness salí muy contento porque porque dije madre mía pero si si esto es muy simple en comparación a el caos mental y emocional del que vengo durante 11 años ¿no? ¿que funcionó lo del mindfulness? pues tampoco funcionó ¿por qué? por muchos motivos uno es si la persona que estaba dando el mindfulness en ese momento era el mindfulness adecuado o no pero también porque ya yo tenía muchos traumas de haber pasado por la gesta yo y mucha gente muchas ideas equivocadas de mí mismo mucha la autoestima muy confusa el autoconcepto destrozado rarísimo todo y una forma de mirar al mundo muy prejuiciosa ¿no? claro cuando dices lo de una forma de mirar al mundo muy prejuiciosa me recuerda bueno todo el énfasis que se pone en muchos grupos de que están en el enagrama y en intentar analizar a la gente de a ver que eneatipo eres si eres un 3 si eres un 5 y todo eso o una de las cosas que más odio pero odio detesto de la terapia de gestal es como la mayoría de personas que se meten ahí cogen este hábito de la la primera impresión que les viene a la cabeza pum que la tienen que soltar porque en gesta se habla mucho de la espontaneidad que básicamente significa di cosas sin pensar si te viene una una chorra a la cabeza no reflexiones sobre si va a ser realmente útil para la otra persona no reflexiones sobre si tienes evidencia o pruebas de que eso que se te ha ocurrido podría ser así suéltaselo a la persona no no yo estoy siendo sincero y honesto y estoy diciendo pues eso era a mí mismo y estas cosas claro se ve una una de episodios de esto que llaman honestidad radical ¿no? en terapia gestal que es básicamente decir cosas la cosa más cruel que se te ocurra en el momento pero yo te lo he dicho por tu bien yo te lo he dicho por tu bien porque necesitabas oírlo y si tú no quieres recibirlo resistencia resistencia y esta persona está poco trabajada ¿no? estás poco trabajado estás poco trabajado claro en el plan oye yo soy de nivel 12 y tú eres de nivel 4 o sea a ver si espabilas es como es confuso lo que tú hablabas al principio de la dissonancia cognitiva ver a personas que llevan 17 años trabajadas y que están con medicación con una alta medicación psiquiátrica o lo que fuera esto lo digo un poco para un tema de reflexión ¿no? hasta qué punto las personas que pasan por este tipo de terapias ya no solo las gestal y tal las veo cansadas o sea es una expresión agotada no las veo brillantes que es lo que se pretende ¿no? incluso las terapias nueva era y tal tú ves a la gente de 50 años o cosas así muchas veces agotadas y es normal porque el nivel de exposición que hay en este tipo de terapias y el nivel de es como siempre ir detrás de la zanahoria ¿sabes? todo el rato detrás de la zanahoria para llegar a algún lugar estar hipervigilante a todo lo que todo lo que piensas todo lo que sientes y preguntarte a ver cuál es el siguiente trauma oculto de infancia a la que le vas a dar vueltas en la siguiente sesión porque siempre 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 hay que continuar con ese desarrollo personal y siempre siempre más terapia más terapia más terapia madre mía uno de los momentos de más alivio de mi vida fue cuando dejé de hacer terapia claro de hacer terapia de madre mía que descanso de dejar de sobrepensar las cosas de dejar de ver patología y cosas que trabajar en todas partes sí, sí, sí bueno un ejemplo que lo iba a poner antes que no quiero que se me escape en estos retiros tú hiciste retiros o sea en plan la formación pues bueno lo digo a modo de anécdota voy al baño ¿no? por la mañana y claro la mierda pues tenía una forma determinada y no bajaba no bajaba no bajaba aquello no bajaba entonces llegué a la sala todo el mundo ahí en ritual y tal y digo no perdone pero que no me bajaba tú sabes que eso fue motivo de análisis también o sea fue motivo de una sesión improvisada claro que sí joder sí, sí, sí ¿por qué no conseguiste bajarla? sí, sí ¿y qué simboliza? ¿qué simboliza? ¿qué emoción estabas poniendo ahí? tal y sí nosotros me lo creo me lo creo estamos haciendo un poco de comedia de esto pero es un poco para que vean el nivel de análisis o sea que si esta uña ahora yo me la estoy mordiendo con el con el colmillo este de aquí no es lo mismo que me la muerda con este de aquí el nivel de hipervigilancia de cada uno en esta terapia es súper alto y al final lo de la mierda flotando dio para mucho en plan es que tu sistema digestivo está en el punto en el que tú tienes que soltar la ira de no sé qué ¿sabes lo que te quiero decir? sí, sabe me lo creo 100% me lo creo 100% hostia a ver anécdotas me vendían muchas a la cabeza especialmente bueno al menos en mi promoción de Gestalt se daba mucha caña o mi escuela de Gestalt se daba muchísima caña al tema de los sueños a esta filosofía de los sueños de Fritz Perls y madre mía a la hora de analizar los sueños de la gente y buscarle significado a todo claro en Gestalt pues cuando se interpreta un sueño es bueno describe el sueño lo que te acuerdas del sueño hasta qué punto es fiable los detalles que recuerdas del sueño entonces basta elegir a gente del grupo que represente a objetos o personajes de tu sueño y tú también vas a ser diferentes personajes y cosas o sea el típico sueño de que te caes el típico sueño de que te caes o sea yo recuerdo de estar analizando el mismo sueño de la misma persona durante varios fines de semana madre con meses de diferencia y volviendo es que es un sueño recurrente el caerme y ahora ahora soy la torre ahora soy la torre que se cae y ahora soy la personita que se cae de la torre y ahora soy algo que había por ahí y tal y ahora me doy cuenta que esto en realidad es mi padre podría ser mi padre y tal y entonces ahora veo mi madre ahí un show unas películas o sea el ejemplo creo que es el ejemplo máximo de cómo se empeñaban en rizar el rizo sí, sí, sí quitar el rizo y sobreanalizar lo todo porque en todo había algún mensaje existencial del subconsciente todo, todo, todo nosotros llegamos al principio de cada retiro y hacíamos un dibujo de mandala o con lo que nos mandaran un mandala analizar los colores analizar el porqué analizar el tal y bueno lo grave de todo esto es que genera que genera yo considero una crisis de identidad fuerte porque es que y luego una cosa que tú dijiste antes Miguel al principio yo ya tenía claro que esto es importante que la gesta tenía un funcionamiento o por lo menos el grupo en el que yo estuve tirando a sectario y y que estaba muy disgustado muy 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 disgustado con eso pero yo como psicólogo que luego empecé como psicólogo yo tenía bastante de esas actitudes ¿sabes? por aprendizaje bastante de esa condescendencia al paciente de que yo tengo un conocimiento más allá de que te puedo mirar fijo a los ojos y hacerse sentir incómodo porque yo estoy viendo más que tú ¿sabes? entonces bueno te lo quería contar un poco ¿no? Entiendo perfectamente creo que entiendo perfectamente a lo que te refieres un poco esa sensación de como ya soy terapeuta gestar como que me he trabajado mucho en gestar como que soy un maestro Jedi como que puedo ver cosas que ellos no ven puedo hacerles así y tal esa sensación como de omnipotencia de nuevo esa ese exceso de confianza ¿no? tipo Dunning Kruger ¿no? de lo primero que me venga a la cabeza lo voy a decir porque por algo me habrá venido a la cabeza y tendrá su significado y tú cógelo porque porque algo bueno te hará ¿no? aunque fuese cualquier cosa bueno pues ya sí dime dime ah no no sí sí ya está nada que a lo tonto llevamos 45 minutos muy apasionados vamos a si te parece vamos a porque claro tenemos podríamos estar poniendo anécdotas y momentos muy llamativos durante todo durante todo rato me gustaría redigir un poco la la charla hacia asuntos prácticos sobre la gesta en el día a día asuntos que involucran a la psicología a a las personas la legislación de cómo esto por qué por qué está pasando y tal antes de llegar a eso ¿no? a ti se te ocurre lo más grave que tú pudiste ver en algún compañero algo tú te diste cuenta de algo en el grupo que tú dijiste aquí se han pasado de vuelta o no o ya tú lo viste todo después cuando saliste a ver sí que después de terminar la formación y empezar a revisar todo el proceso sí que empecé a darme permiso para ponerle atención a ciertas cosas que sí que me chirriaron pero que o no me atreví a decir en voz alta esto no tiene ningún sentido por eso de me van a decir que tengo resistencia o que no estoy haciendo las cosas bien o bla bla me estoy acordando de situaciones en las que pues una persona hablase de manera super aleatoria de comentarse algo de su padre y el terapeuta venga ahí a darle caña vamos a hablar de tu padre hablar de tu padre y que te enfada de tu padre que te da rabia de tu padre pues no sé tal y a lo mejor la persona describir pues una cosa que a veces me da rabia de mi padre o a veces me molesta un poco pero así de manera super light y super plana y el terapeuta venga ahí no, no, no pero esa rabia no la estás sacando esa rabia tan plana la estás bloqueando en plan no era ni el motivo de consulta de la persona ni 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 o sea es algo que le estás imponiendo desde fuera y al final montar todo este show con la silla vacía de vamos a coger un colchón este colchón representa a tu padre y el terapeuta llamar a otros voluntarios del círculo para que nos pusiéramos ahí a sujetar el colchón y él mientras el terapeuta metiendo caña a la persona de ahora grítale y pégale patadas y dile todo y ella es que no me sale es que no me dan ganas de pegar a una representación de mi padre y el terapeuta venga y venga y venga y resistencia hasta que al final la persona cedió y se dejó llevar por toda esta sugestión no decir que venga a pegarle hostias al cojín que estábamos sujetándole que representaba a su padre y papá te odio te odio y nunca te perdonáis bla 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 y luego ponerse a llorar por toda la tensión que había soltado claro son ese tipo de episodios de película que mucho tiempo después me quedé pensando he visto la cosa más tóxica que se le podía hacer a alguien en salud mental la cosa más tóxica o de las más tóxicas que se le puede hacer a alguien de manipulación de montar un show de promover las conductas agresivas de que de nuevo las ganas del terapeuta de montar ahí un espectáculo cuando la persona no tenía ningún problema con su padre ni era el motivo de consulta nada de nada y lo curioso para introducir a la gente dentro de las dinámicas de gestal y tal es que después de esa persona le tocaba a la otra y después a la otra y todo el mundo tenía que quitarse las resistencias y muchas veces cuando había este tipo de expresiones catárticas te decían este eres tú realmente ¿no? dices pero es que yo no soy una persona agresiva o sea no lo soy y si lo fuera sé manejarla ¿no? ¿por qué me llevas a este punto de autoconocimiento ¿no? ¿para qué? ¿no? contra una mujer contra un hombre contra todo ¿no? entonces te lanzo la pregunta primero la contesto yo y luego y luego tú el lado oscuro de la ¿cómo cómo voy a resumir esto? ¿no? miren yo lo voy a resumir a mi manera y luego y luego tú si quieres la cosa es que la gente acude a la terapia gestal porque tiene un problema hubo un momento en concreto en el que nos invitan a ir a un taller de hiperventilación ¿por qué? pues porque no nos cuentan que la hiperventilación es una forma de terapia transpersonal de psicoterapia de psicoterapia transpersonal por lo tanto ¿qué estamos haciendo? terapia terapia transpersonal o lo que fuera bueno pues esa sesión eran 60 personas dentro de una sala con una técnica que se llama hiperventilación que la en medio inventó un psiquiatra llamado Groff que es el psiquiatra transpersonal ¿y por qué hacíamos eso? y nos dicen explícitamente pues porque el uso del LCD no está permitido entonces como el uso del LCD no está permitido pues tenemos que hacer hiperventilaciones y todo esto estaba guiado por un médico ¿qué pasa con las hiperventilaciones? pues que mucha gente se quita la ropa que mucha gente llora desesperadamente otros se quedan catásticos muy rígidos y eso duró durante cuatro días enteros en el que nosotros nos teníamos que exponer a eso cuando hablo del lado oscuro de la gestal yo lo resumo en eso en que la persona va por un problema y acaba ni siquiera está haciendo gestal está haciendo una secuencia de 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 destrucciones personales y reconstrucciones personales constantemente que no tiene fin no tiene un fin el único fin de que se acabe la terapia gestal es que la persona decida darse el alta por sí misma por lo que fuera y el lado oscuro es que tras todo esto yo he escuchado testimonios de personas con ideaciones suicidas por haber pasado por esa terapia con profundos daños psiquiátricos por haber pasado por esa terapia psicológicos también porque eran víctimas de violencia de género y fueron revictimizadas en violencia de género por sus propios terapeutas y esto es turbio es muy turbio entonces este es mi resumen y luego te quiero preguntar ¿cómo lo ves tú? es decir seguramente o sea si tú me quieres hacer un resumen del lado oscuro ¿cómo lo ves tú? es decir yo me siento preocupado porque porque esto esté tan abierto es decir y que los psicólogos de psicología lo tengan ahí y que muchos miren para otro lado que tengan sus comisiones de terapias están dentro de los propios colegios de psicología y que no hayan escuchado lo que nosotros estamos diciendo aquí o que no sean conscientes de lo que pasa en muchos institutos o sesiones ¿sabes? Claro estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado ahora Manuel hace mucho rato alguien comentó en el chat de cómo va a ser esto una pseudoterapia si lo promueven los colegios oficiales de psicólogos que son los bueno son máximos representantes de todo eso es que ese es el gran problema de la psicología y la salud mental en España que las instituciones los cuerpos que serían responsables de regular la profesión y a los profesionales para que se adecuasen al código deontológico al código ético en el código deontológico hay dos o tres puntos que hablan sobre las pseudoterapias y que como los psicólogos tenemos que utilizar solamente intervenciones basadas en evidencia científica para ayudar a las personas claro muchos colegios oficiales de psicólogos se pasan eso por el forro se pasan eso por el forro los propios colegios los propios colegios oficiales de psicólogos juntas ejecutivas de muchos de los colegios oficiales de psicólogos en España están formadas por terapeutas Gestalt que ganan dinero aplicando Gestalt colegios oficiales de psicólogos que si vais a sus páginas web vais a encontrar promociones publicidad sobre cursos de terapia Gestalt y otras pseudo terapias entonces hay dos problemas muy grandes con la salud mental y la psicología y la profesión de la psicología en España por un lado el dinero el dinero porque les importa más el dinero que el código deontológico y por otro lado esta falta de respeto hacia el propio código deontológico y cada vez alguien dice pero como te atreves a hablar así de una psicología tal tú no eres psicólogo no yo estoy aplicando lo que pone en el código deontológico el código ético de la psicología y que no debería ser yo el que lo defiende el que haga promoción de ellos deberían ser los colegios oficiales de psicólogos pero no actúan ¿por qué? porque tienen intereses económicos en seguir promocionando pseudo terapias y hay muchísimos pero muchísimos psicólogos en España que están desencantados decepcionados desesperanzados sobre la profesión en España porque no hay una regulación ética sí, sí, sí totalmente y imagínate que alguien se ha visto vulnerado por un terapeuta o una terapeuta de gestas y va a un colegio esto es un caso real o varios me ha pasado esto y es algo una práctica propia de la terapia que estamos nombrando de la gestal por ejemplo ¿no? te animan a que esto no constituye un delito y la mayoría de los asuntos de gestal que nosotros conocemos es porque se han desarticulado porque ha existido un delito el cual denunciar no porque no porque el colegio los colegios hayan visto que esa práctica puede ser dañina o tal o porque ha venido una persona no, no tú tienes que demostrar que ha habido un delito para que porque la terapia en sí misma la terapia gestal en sí misma no constituye un delito ni constituye un daño entonces si somos muchos que afectados hay muchos hablando de esto y y se sigue promoviendo esto desde los propios colegios profesionales es bastante turbio y complejo ¿no? muy turbio que la gente vaya a pedir ayuda porque de repente pues mi psicólogo me ha hecho esto no sé cuánto y el que el colegio no lo sepa gestionar pues luego van a la policía a ver qué es lo que pueden hacer claro claro es que es muy fuerte porque a ver al final es que la gente de a pie no debería tener que preocuparse de estas cosas deberían elegir a cualquier psicólogo y que ese psicólogo fuese o psicóloga fuese fuese de fiar tuviera una formación tuviera pues una serie de herramientas y enfoques basados en la evidencia para ayudarle con sus problemas pero es que es que yo entiendo perfectamente que muchas personas no crean no crean entre comillas en la psicología porque está lleno de vendehumos es que estoy de acuerdo con ellos que hay muchísimos vendehumos en nuestra profesión es que yo creo que también es una lotería súper difícil encontrar psicólogos o psicólogas serios serios y efectivos es decir no sé si te pasará de la persona que te llega y que ha pasado ya por cuatro psicólogos previamente tú eres el quinto o eres el claro eso va generando una desesperanza en la propia persona y hablando de la gestal en concreto el sentimiento que te deja de yo no tengo remedio porque ¿no? porque la élite de esta terapia porque ellos son muy élite ¿no? me he tratado con los mejores y con los y claro y yo parece que le ha funcionado a todos pero a mí no me ha funcionado esto bien entonces jodido eso es jodido es jodido totalmente bueno no, Miguel tengo hasta calor había varias preguntas que te quería hacer en cuanto a si consideras que es algo peligroso tal yo creo que ha quedado bastante claro ¿no? lo que queríamos trasladar una última cosa ya que estamos en Cultus y es un canal dedicado al entorno sectario y y tal decir también que la psicología también está denostada o todo esto porque aunque parezca mentira hay psicólogos que están metidos dentro de grupos sectarios y es relativamente frecuente que a veces ocurra esto ¿no? entonces ese es otro punto el que los psicólogos pertenezcan a grupos y que me vayan metiendo a sus pacientes dentro de de esos grupos a los que pertenece el propio psicólogo entonces hemos hecho una buena reflexión al respecto cosas que se te queden por el camino o algún cierre Yo creo que hemos cubierto un montón de cosas diré a la gente por favor si buscáis psicóloga psicólogo meteos en su página web por favor mirad la formación que tiene y preguntarle la primera sesión que os explique si no lo pone en su web que os lo explique a vosotros qué tipo de enfoque os va a aplicar que os explique qué qué ha entendido cuál es su hipótesis de problema sobre lo que os está pasando y y haga esa propuesta de de tratamiento explicar aunque sea por encima las ideas principales que tiene para ir trabajando porque ojo tiene la obligación de explicaros desde qué enfoque os va a tratar porque le estáis pagando es que le estáis pagando tiene la obligación de explicaros de qué enfoque o según qué enfoque más o menos os va a tratar y tenéis derecho a decir pues mira he leído que esos peligros entonces lo siento no voy a cambiar de psicólogo voy a ir a otro sitio total y como muchas veces algunas derivas de la de la gesta y algunos terapeutas o de otros enfoques y tal ni siquiera lo explican en su web ni te lo van a decir yo lo que animo también es a la gente que entienda que ellos son los dueños de su vida tú eres el dueño de tu vida y puedes desconfiar de tu psicólogo puedes de hecho es bueno que tú desconfíes de un terapeuta que no conoces de nada no te dejes llevar y tienes que tener siempre la sensación de que tú estás tomando la decisión por ti y que no estás muy 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 y muy influenciado por el psicólogo que es una de las cosas que pasan en la gesta yo he llegado a casos en que la persona no es nada autónoma y que tiene que preguntarle ante cualquier problema cotidiano necesita la sesión del psicólogo y eso y eso no es deseable yo como psicólogo no estoy ejerciendo ahora pero cuando me viene una persona que necesita mi sesión para resolver un problema digo oye y entonces la terapia gesta se genera esa dependencia de una forma brutal todo todo cualquier cosita claro y al final lo que debemos buscar los psicólogos no es generar más dependencia de las personas sino equiparles con herramientas estrategias para que puedan apañarse en su vida y disfrutarla no generar más dependencia para seguir ordeñándoles y sacarles dinero con terapias infinitas eso es psicología pues Luis Miguel ya son las once ahí ha sido de los directos más intensitos la verdad porque el tema lo requiere y te lo agradezco un montón espero si quieres más adelante podamos hablar de a ver cómo va la cosa en este sentido dentro de poco van a haber algunos movimientos en cuanto a la gestal en general y tal y yo te invito a que dentro de un año o dos si seguimos nosotros en la misma línea y si nos apetece volver a hablar del tema y estás invitado todas las veces que tú quieras ¿vale? y muchas gracias sobre todo muchas gracias por la labor que haces como profesional pero en específico sobre la gestal porque me consta porque tiene que ser así que mucha gente acude a ti para preguntarte oye mi hijo oye yo oye ¿sabes? para preguntarte qué es lo que pasa con la gesta porque no lo comprenden entonces seguramente seas un punto de referencia ahí ¿no? Muchas gracias por tus palabras Manuel yo también he disfrutado mucho de esta charla eres de las pocas personas que me he encontrado que están dispuestas a hablar abiertamente sobre las experiencias que han tenido dentro de las formaciones que están no solamente como pacientes sino también dentro de las formaciones como terapeuta y bueno es un absoluto placer aportar mi granito de arena a esta parte de la divulgación muchas gracias por tu invitación de nuevo y será un placer volver a hablar muy bien pues buenas noches a todos y gracias por aguantar ha habido bastante asistencia y encantado de estar aquí nos volvemos a ver ¿vale? venga un placer un placer un placer